Marca la agenda a esta hora, son las 9 con 31 minutos. Usted se viene recién sumando a la sintonía del Mucho Gusto. Estamos transmitiendo lo que es un operativo de emergencia en el corazón de las condes, en la base del edificio comercial que alberga las oficinas del Grupo Angelini, donde se ha depositado una bomba en el lobby, al interior de una bolsa ecológica. Bomba que ya ha sido desactivada, que no detonó y que ha sido confirmada además como un artefacto explosivo por parte de la alcaldesa Peñalosa y la ministra Carolina Toa. Oye, mientras, además agregamos un dato, Dani, porque recordemos que el tribunal sentenció a un autor, al autor justamente del envío de artefactos explosivos a la Anderreche y a Degranch, hemos conversado con él también, Luis Degranch, a 45 años de presidio. O sea, estamos hablando de un delito gravísimo. Es terrorismo. Así es, y por eso es tan importante todo lo que tengamos como antecedente en términos de imágenes, ¿no es cierto?, que permite finalmente dar con el paradero de estas personas. Camilo Gajardo Escalona también había puesto uno de estos artefactos explosivos en un paradero en la avenida Vicuña Maquina, no sé si se acuerdan. Sí, recuerdo perfecto. En Providencia, el 4 de enero del año 2019, y el objeto detonó y hirió a cinco personas en esa oportunidad. Me acuerdo perfecto. Y el caso de la Anderreche, de quien fuera en ese momento la cabeza de Codelco, incluso me acuerdo que él sufrió heridas, ¿no?, explotó como en sus manos, ¿no? Oscar Landa Reche, fue un tema claro que llegó incluso a su propia casa. Queríamos ver si es posible, Daniela, que el camarógrafo se mueva. Tenemos una imagen del OS9 que ha llegado junto a Carabineros y también a la alcaldesa Peñalosa, pero todo el cuadrante entiendo que además es un lugar de mucho tránsito de gente, porque está ahí el parque, está el centro comercial, hay muchas oficinas de diversa índole, entonces es un lugar muy concurrido y ahora está absolutamente cortado, hay algo de conmoción, por supuesto en el corazón de la comuna de las Condes, ahí en la zona de Rosario Norte. Del otro lado está el parque, que tiene varias actividades, y al otro lado del parque está el centro comercial, y todo ese cuadrante mezcla muchas oficinas con además zonas residenciales. Me imagino que el edificio ha sido evacuado, no sé si es el único edificio, uno tiende a pensar que tienen que cerciorarse que no haya otro dispositivo ubicado en algún otro lugar del cuadrante. No sé en qué están ahora, si es que han evacuado y han hecho salir a las personas en las oficinas, Daniela. Claro, eso ya se hizo el chequeo de parte del GOPE, como de si encontraban otro artefacto, así que ya está retornando la tranquilidad. Pero sí, muchachos, sigue cortado, porque evidentemente esto va a requerir periciar el lugar, entonces por eso que también se ha mantenido el corte, la interrupción de tránsito y peatonal en todo lo que rodea este edificio que está por Isidro de Goñanechea al llegar al Golf. Pero ustedes ven que ya por lo menos de los alrededores hay gente que se ha acercado, y seguramente una vez que ya hayan los nueve pericias van a poder ingresar. Está la alcaldesa acá, junto con el general jefe de zona, Yan Camus, que seguramente en un minuto más van a dar un apunto de prensa, que estamos también a la espera de poder entregarles, pero como les comenté, se ha agilizado más el sector, José, porque como ya pudieron sacar el artefacto, se le permite por lo menos algo más de movimiento. Eso quería preguntarte, tránsito, presidente Riesco, que tiene gran flujo, los militares que tienen gran flujo también, Rosario Norte, son zonas que tienen muchos flujos, está Manquehue también muy cerca, por lo tanto todo ese cuadrado tiene tránsito normal, si alguien va saliendo de la casa ahora y va a tener que pasar por ahí, ¿con qué se va a encontrar, digamos? Sí, todo lo que rodea está con interrupción, pero por ejemplo acá nosotros estamos a una cuadra de Apuquindo, y está funcionando, está operando hacia el oriente y hacia el poniente, lo que sí es que hay que tener paciencia, por eso que también la recomendación quizás es optar por otras vías, porque como hay desvíos que está haciendo Seguridad Ciudadana de las Condes, hay taco, así que eso va a generar seguramente atostamiento durante gran parte de la mañana, porque yo les comentaba que el trabajo tampoco es tan rápido de parte del OS9 para poder periciar todo el lugar, así que la idea es poder tomar alternativas, pero ya debiese comenzar a agilizarse por lo menos el movimiento para las personas que caminando tienen que pasar por el sector o tienen que trabajar en algún edificio aledaño, eso porque como les comenté, el artefacto como tal ya se retiró, se lo llevó el GOPE. Sí, eso mismo quería contar, Dani, qué mañana más movida, justamente esas imágenes que estamos viendo ahí en el cuadrito que tenemos nosotros, habla de lo que pasa en ese sector, este es el Golf 150 y ahí justamente están las oficinas de la empresa COPEC, Arauco y Horizon, estas son las empresas, ¿no es cierto?, del grupo Anderini que se mencionaba recién, y el artefacto, como bien decías tú, ya no está en ese lugar, se determinó lo que es bien impresionante, que efectivamente era un artefacto explosivo, me sigue impresionando, ya está en dependencias policiales para su estudio, porque ese artefacto también es un medio de prueba muy importante, muy poderoso, y va a arrojar también la procedencia de los elementos que se utilizaron, ¿no es cierto?, ahí tiene que haber todo un trabajo de inteligencia para analizarlo. La ubicación de un artefacto explosivo en un edificio de oficina o en cualquier lugar es un hecho terrorista, me van a decir, ah, ¿qué está diciendo Neme? Perdón, las cosas como son, hablemos abiertamente, yo sé que la ministra tiene que ser cuidadosa, pero si ella dice que aquí se ha ubicado un artefacto que iba a detonar y ha sido confirmado, y ya no es una maleta olvidada por alguien, eso es terrorismo, aquí y en Neptuno, digamos, entonces, hay un hecho terrorista que investigar en el corazón de la comuna de Las Condes. ¿Sabes qué, José? Es tan complicado esto, y me imagino que también ahí las autoridades de gobierno tienen que estar, la DANI va a coincidir con nosotros de todas maneras, tienen que estar tan complicadas para asumir esa categorización de este acto, porque eso implica, ¿no es cierto?, que inmediatamente el ranking del país y pasa una serie de cosas, el turismo, o sea, tienen que hacer advertencia a los turistas que llegan en una zona, ¿no es cierto?, entonces, cuando se haga esa categorización, alcaldesa, yo coincido, yo creo que, sí, pero el tema, van a tener que hacerlo porque es muy delicado, andar maquillando y edulcorando cosas, entonces, a una cosa le decimos, creo que hay que ser claro, o sea, aquí hay un hecho que en cualquier país del mundo sería calificado como terrorismo. Vamos a ver qué dice la alcaldesa, está contigo Dani, ¿no? Sí, la alcaldesa ya está lista para poder entregarme los puntos de verencia, seguramente estaba también tomando todas las antecedentes. Alcaldesa, estamos en vivo para mucho gusto, para que también nos cuente un poco la información que usted ya maneja. Muy buenos días. Hola, buenos días, obviamente esto ha causado una gran conmoción, nosotros a las 7.09 de la mañana recibimos una denuncia al 14.02 de la conserjería del edificio en cuestión acá en el sector del Golf. Las conserjerías de los edificios tienen esta alarma para tener una conexión directa con nuestra central de seguridad. Por lo tanto, apenas hace efectiva esta denuncia, llega un inspector acá al lugar, se da cuenta que hay un artefacto sospechoso, y llama inmediatamente a todo a levantar el protocolo que tenemos con carabineros. A los pocos minutos también llega carabineros, y así se inicia todo el procedimiento. Por seguridad de los vecinos, cercamos inmediatamente el perímetro que es desde Golf con Apoquindo, y también de Isidora, hasta el sector de la calle Magdalena, para evitar el tránsito, dado que no se sabe mayor información de este artefacto que es sospechoso. Gope, como ustedes también pueden ver en las imágenes, llegó al lugar, y se lleva este artefacto, y está toda la investigación desarrollándose. Hay imágenes de ustedes acá en el lugar, es una bolsa, ¿qué dice también la gente en su relato? A ver, nosotros tenemos información que ha estado ahora en disposición de Fiscalía, de hecho en este mismo momento, está gente de la PDI de la Fiscalía en nuestra central, revisando todas las cámaras. En este sector nosotros tenemos una red importante de cámaras municipales, y también tenemos la brigada de drones haciendo sobrevuelo permanente, por lo tanto, hay material que va a estar a disposición. Pero acá también quiero ser clara, la Fiscalía ha pedido prohibición de informar, porque es una situación grave, y es una situación que se está desarrollando. Alcaldesa, muy buenos días, estamos en vivo para Canal 24 Horas, si no fuera, bueno, entonces se confirma esto que Pomba, ya lo había dicho en Radio Vivo Vivo, la Ministra del Interior, ustedes también manejan aquella información. Yo no estoy confirmando esa información, les acabo de reiterar, Fiscalía ha pedido prohibición de informar, lo que sí les estoy confirmando, es que a las 7.09 recibimos una alerta, por la conserjería del edificio, conectado directamente, con nuestra central de seguridad municipal, nos dimos cuenta que había un artefacto sospechoso, e iniciamos todo el protocolo con carabineros, Gopi ha trasladado este artefacto, y tiene que seguir en la investigación. ¿Una evacuación de parte de los vecinos? ¿Una evacuación de gente del edificio y el resto? Las 7.09, estos son edificios de oficinas, no hay gente acá, por lo tanto lo que no pasó fue que ingresaran a sus oficinas. ¿Por ahora en qué está? Las personas que vinieron, al menos el relato que señalan los contenidos. Perdón, las personas que relatan esta situación ocurrida a las 7.09, ¿qué es lo que señalan? ¿Son varias personas las que dejan este bolso? ¿Es una sola? No tenemos ese detalle de la información, tampoco se los puedo entregar, porque como les reitero, nos han pedido prohibición de información para no alterar la investigación, pero acá entender también el contexto, y por qué hay una prohibición de información, porque este es un hecho que es grave. Ustedes ven cómo está limitado el acceso al sector, cómo efectivamente toda esta ola de inseguridades que estamos viviendo, esta crisis profunda de seguridad pública, finalmente lo que termina siendo es coartando la libertad de nosotros, de las personas. Decirle a los vecinos que hemos tomado todas las medidas para que el sector esté seguro, que el trabajo coordinado con Carabineros partió inmediatamente, apenas recibimos esta alarma a las 7.09 de la mañana, y se están haciendo todos los protocolos que corresponden para que siga siendo un sector seguro. ¿Sería un bolso alcaldesa lo que dejaron en este lugar? Las imágenes que tenemos y el llamado, más que el llamado, la alerta que recibimos del 14.02 es por un artefacto, por un bolso que es sospechoso, y ahí llega nuestro inspector a las 7.10 de la mañana, llega el inspector, se da cuenta que efectivamente hay en el espacio público un artefacto sospechoso, y así hacemos también todo el trabajo coordinado con Carabineros de forma inmediata. ¿Cuál es el escenario, alcaldesa, ahora para la gente que viene al sector? ¿Cuál es el escenario? ¿Está cortado? ¿No pueden ingresar los edificios? ¿Cuál es la situación actual? En el perímetro no se puede ingresar, tal como ustedes lo ven, desde Apoquindo con el Golf está cortado, también desde el Golf con Presidente Riesco, y en Isidora, Goyenestea, hasta la altura de la calle Magdalena. Todo ese sector está cortado. Bueno, entonces, la agradecemos también dando información.